El candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, este martes al inicio de su conferencia matutina, presentó su propuesta contra la corrupción en una estrategia en dos ejes. El político queretano también se reunió con productores de leche y coincidió en que es urgente voltear la mirada hacia el campo y apoyar al sector. Refrendó su compromiso de combatir desde las entrañas el problema del robo del combustible que afecta a varios estados del país. Además, resaltó que el problema del huachicol debe combatirse desde las entrañas. De gira en Coahuila, el candidato José Antonio Mid planteó emular la estrategia de seguridad de esa entidad para llevarla a todo el país. Además, afirmó que no importan las explicaciones de Andrés Manuel López Obrador sobre dos departamentos en Copilco, que insistió están a su nombre. De llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en un mítin de Nicolás Romero en el Estado de México, respondió a las voces que critican que venda algo que todavía no es suyo, por ello se comprometió a realizar una encuesta a la gente sobre si debe o no vender el avión presidencial. El tabasqueño se reunió de manera privada con empresarios a quienes les pidió ser parte de red de tutores que dé trabajo a jóvenes. Ante estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, reveló que si el primero de julio no pudiera votar por él mismo, su sufragio sería por la también aspirante independiente Margarita Zavala, porque le inspira confianza. A través de su Facebook Live, Margarita Zavala, candidata independiente, envió un mensaje de solidaridad a las familias de los tres jóvenes asesinados en Jalisco.